Sí, vengo a despedir a un amigo, a un compañero, a un dirigente sindical que lo recuerdo especialmente en su lucha junto a sus compañeros en defensa de la empresa. Lo recuerdo los años 90 y si no hubiese sido por su lucha, hoy Energía de Misiones no sería una empresa nuestra. Especialmente recuerdo en él esa lucha, que fue una lucha poderosa. Yo además lo recordaba cuando, especialmente me estaba acordando esta mañana, cuando él en representación y junto con los dirigentes de la empresa asistía en defensa del presupuesto a la legislatura provincial y en ocasión de la intervención de diputados que no eran nuestros signos, yo rescataba en él la lucha en defensa de la empresa y en defensa de los derechos de todos sus trabajadores. ¿Qué legado deja Cachillo en la historia de los sindicatos acá en la provincia? Bueno, eso de un legado de coherencia en defensa de sus compañeros. Me parece que es el espíritu y el corazón de un buen dirigente sindical. La verdad es que nos toma de sorpresa la información. Un hombre que estuvo dedicado en su vida prácticamente a esta empresa, como presidente, como secretario general últimamente, que fue cuando yo lo conocí a él, persona cabal que permanentemente lucha y luchó por la defensa de los derechos de los trabajadores. Así que creo que un reconocimiento muy especial con él, que en ese sentido tuvimos las mismas charlas, las mismas intenciones y creo que eso merece un agradecimiento también posvida. Creemos que, reiterar, que fue un ejemplo para los trabajadores de la empresa. Justamente EMSA ahora va a tener tres días de duelo, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a tener tres días de duelo, lo menos que podemos hacer, como un reconocimiento general, hacer a Sociedad Misionero, donde tuvo diferentes actuaciones. Fue un sindicalista que marcó una época, ¿no? Fue un antes y un después en cuanto al legado que dejó. Vio crecer prácticamente a esta empresa, articuló, como dije ya anteriormente, como presidente, como empleado. Lo conocíamos en Monte Carlo cuando iba a trabajar en las viejas usinas. Sí le tiene seguramente un reconocimiento general en el sector eléctrico de la provincia de Misiones y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Lo reconozcamos.